He tratado de establecer dos ideas básicas. La primera es la forma como fue corrompida nuestra vida al heredar el pecado. La segunda es que Jesús vino como el remedio. De acuerdo a la Biblia, estos hechos son totalmente reales. Quiero considerar la relación entre estas dos realidades y la posibilidad de que edifiquemos sobre ellas para ser transformados personalmente. La clave para apropiarnos de estas verdades es creerlas y aplicarlas a nosotros mismos. La palabra creer es lo mismo que tener fe en. Veamos de cerca el concepto de creer tal como se usa en la Biblia, ya que en el Nuevo Testamento este verbo se usa cerca de 250 veces. Primero, lo que no es creer. Creer no es una ilusión o una esperanza infundada. No se trata de ganar una relación con Dios. No se trata de hacer buenas obras o simplemente ser una buena persona. No nos convertimos en creyentes por afiliación con una institución religiosa o seguir una tradición o por haber nacido en una familia cristiana. Creer requiere un objeto. Se trata de poner nuestra confianza en alguien o algo. Es una palabra de acción. Implica tomar una decisión consciente. Elegimos creer o no creer. Ambas implican una decisión. En el sentido bíblico, creer viene del fondo de nuestro corazón, no solo de nuestra mente. Cuando creemos, vinculamos las realidades mencionadas anteriormente con el compromiso de poner nuestra esperanza en la persona de Jesús. Cuando creemos, respondemos al amor de Dios. Ese amor es tan profundo y tan completo que proporciona el contexto general de todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que espera de nosotros. Jesús desea fervientemente que estemos completos con nuestra relación con Él.